Esta es la entrevista De tu propia boca Cómo te la has pasado Y qué estás sintiendo aquí en la Teletón 2016 Bueno, realmente ha sido una experiencia única Es la primera vez que aporto a esta causa A Teletón Creo que Guatemala ha sido una plaza De sueño para mi carrera Creo que siempre diré Que Guatemala es parte de mi vida Parte de mi entorno En base a la felicidad de Jameson Oye, nada Y referente a Teletón Todavía hay tiempo para seguir aportando a esta noble causa Así que bueno, estamos aquí apoyando con mi música Para toda la gente de Guatemala Jameson le dijo a la Teletón este año Hoy tú eres mía La verdad es que Jameson ha conquistado con este sencillo Que es muy, muy bueno Recomendado para todos mis amigos de mi música Y la verdad es que quisieramos escuchar Qué de nuevo viene para Jameson La verdad es que Jameson es un talento tremendo Sabemos que tiene la lírica, la letra Mi hermano, de verdad, sos un talento completo Contanos un poquito de qué viene para Jameson, por favor Mira, tenemos nuevos proyectos junto a grandes personalidades Como Víctor Hernández Que es un productor muy conocido en el área del género urbano Ahora estamos con un nuevo tema Que ya mismo vamos a lanzar para toda la gente de Latinoamérica Es un tema que se llama La noche es tuya La cual vamos a estar grabando parte del video en Guatemala En Antigua, así que va a ser una experiencia única Ya que Guatemala tiene un tesoro Es un tesoro de país Vamos y creo que tenemos un proyectazo Para todos ustedes con Víctor Hernández Y así sucesivamente ya como productor musical Se me da la oportunidad de trabajar Para una gran cantante, colega de Puerto Rico En Nita Nazario Que se me presenta la oportunidad de brindar un tema De mi autoría para su nuevo álbum Y creo que es un nuevo proyecto que tengo por trabajar Y bueno, ahí con Smoke the Monkey también Que viene por ahí ya mismo de entrevista Estoy trabajando en nuevos proyectos Nuevas canciones Para mi gente de Latinoamérica Mi gente de mi canal Que sé que siempre me apoyan Así que bien contento Y orgulloso de esta carrera Que se me ha presentado en la vida Así que Jameson viene para rato Vengo con nuevos proyectos muchachos Vamos a darle como voy Para los que no lo saben Jameson es verdaderamente un tesoro Como escritor, como autor Los guatemaltecos estamos orgullosos de tenerlo por acá Y realmente esta es tu casa brother La verdad que gusto tenerte por acá Y para los que no lo saben Jameson viene con muchas sorpresas Guatemala te quiere brother Mi música te quiere Mi canal te quiere Mi canal es tu canal Y solo quisiéramos antes de despedirnos Porque sé que tenemos mucho que hacer Dos cosas Primero ¿Qué te ha parecido a las mujeres guatemaltecas? ¡Ave maria! Es que es una cosa increíble Espera yo soy soltero Yo no tengo hijos Oye, no estoy diciendo nada Simplemente oye Qué hermosas son las mujeres de Guatemala Dios mío Gracias señor Por brindarnos tanta belleza Tanta belleza latina Y de verdad que Y bueno Pues qué más te puedo decir Me voy a quedar callando Voy a asociarme Como decimos en Puerto Rico Y quiero que antes Para mis amigos de mi música Que Jameson le diga A la Teletón Hoy tú eres mía brother Mi gente de mi canal Nuestro canal Hoy tú eres mía Yeah Jameson El boricua Del reggaetón Muchas gracias por estar acá De verdad Mi música Mi canal Esto es nuestro canal Jameson Para todos ustedes Gracias